Este viernes y sábado se desarrollará el segundo torneo reencuentro de verano promoción 71, denominada Luis de la Puente Uceda, del Colegio Nacional San Juan. Cuatro equipos se alistan para disfrutar de estas jornadas que iniciarán a las 6 de la tarde en el Coliseo Inca. Dos disciplinas, la de competencia, la de básquetbol y la de exhibición, la de voleibol, son los equipos que ayer también, digo ayer, 45 años atrás, jugaron también y dieron muchos labros por nuestro querido Trujillo. Gran Unidad Escolar, Mariscal Ramón Castilla, Club Regatas Trujillo y el Colegio San Juan son los equipos participantes. La promoción 71 tiene listos hermosos trofeos para distinguir a grandes exfiguras. A pesar de que cada uno cumple su responsabilidad y sus obligaciones, será el tiempo para poder compartir con los amigos. Así es, es que es muy grato volvernos a reencontrar en estos momentos del deporte, nos une el deporte, nos une la amistad, la hermandad, porque ahora ya no somos compañeros de estudio, como decimos en la promoción, somos hermanos, hay una hermandad y eso tenemos que mantenerlo vivo. Es como una familia. ¿Trofeos para los que? Sí, tenemos el trofeo que normalmente hemos puesto, lo ha obsequiado y donado gentilmente la familia Sarmiento, y es un trofeo que, de ganado tres veces consecutivas o alternadas, queda ya en poder del campeón. El año pasado el equipo campeón fue el Club Regatas Trujillo. Las disciplinas serán bola y básquet máster más de 60 años. Todos ellos mantienen un espíritu joven y desean compartir deporte y amistad en estos dos días. Todo el público está invitado a esta segunda edición. Lo importante es... Es cierto porque creo que con eso mantenemos nuestra salud en buen estado, damos un mensaje de que han pasado los años, pero nosotros continuamos haciendo deporte, brindándonos también nuevamente a la comunidad para que también nos recuerden y no nos olviden. Ayer fuimos los deportistas del momento y ahora queremos por lo menos tener ese recuerdo.